Yo soy Laura Elena Zúñiga Wizard, tengo 31 años, soy una mujer casada. Mi profesión es modelo profesional. A raíz de hace 6 años que empezó la confusión sobre que se usó mi imagen en una nota donde hablaban de Emma Coronel, a partir de ahí todas las notas que quedaban sobre ella, aparecía una imagen mía. ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Pasa mucho sobre todo que a las mujeres que hemos pasado por certámenes de belleza, que porque eres guapa, que porque no sé, cualquier cosa, que te puedan venir a ofrecer sin fin de cosas. Y mucha gente cree que nos pasa a todas y realmente no es así. Hace unos días inició una campaña en redes sociales para solicitar que su imagen no sea confundida con la de la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, Emma Coronel. Me toca hacer este trabajo de hablar con las personas que han subido imágenes o que han subido videos, donde dan notas sobre ella y que aparece mi imagen. Hice peticiones vía correo electrónico donde les informaba la situación. Primero me respondieron que iban a revisar la información y ver la petición que yo estaba haciendo. Después Google me contestó un correo directamente a mí donde me informaba lo que tenía que hacer. Más bien me estaba como asesorando qué es lo que tenía que hacer. Primero tenía que dirigirme directamente con estas páginas que eran las que subían la nota o la imagen mal usada y pedirles que hicieran el cambio o eliminaran la nota. Una vez que esto pasara entonces yo ya tendría que nuevamente comunicarme con Google y ellos ya verían la información. Y en el caso de YouTube es similar, me dijeron lo mismo. Solo que a diferencia de Google, YouTube me dijo no vemos problema alguno. Ellos no calificaron esa situación. Vieron que no había ningún problema, pero que si a mí me sigue molestando, pues entonces contacte directamente a la persona. Al principio me dio mucho miedo porque sentí como, no sé cómo te diré, si salía a la calle que alguien me pudiera decir eso. Psicológicamente me estaba afectando mucho porque me daba miedo salir a la calle y que alguien me confundiera y que quisiera que porque vieron la imagen y acercarme a decirme algo o querer hacer algún daño y que me lo hicieran a mí sin saber que yo no era realmente. Y ya después de esto yo platiqué con mis abogados, ver qué podíamos hacer, si podíamos demandar o no podíamos hacerlo. Llegamos a una determinación de que en el momento no era justificable hacerlo porque eran demasiado los medios y no podía demandarlos a todos. Además, porque muchos de ellos lo que respondían era que yo tomé la fuente de otro lugar. Tienes que reclamarle al otro. Que la gente se dé cuenta que estoy haciendo algo, o sea, que estoy trabajando raramente, que estoy teniendo una vida normal para que no crea que sigo con esa vida. Porque he recibido muchos mensajes donde las personas dicen ¡Ay, sí, sigue viviendo del narco! Es algo que no, no, no es.